¡Dame algo pa' funar! ¡Dame algo pa' huerear! ¡Venga esa funa acá! ¡Fama, fama máxima! ¡Dame algo pa' funar! ¡Dame algo pa' huerear! ¡Venga esa funa acá! ¡Fama, fama máxima! De hecho, da hasta Germán, no me importa quién funde. ¡Funa, Funa! En cualquier red social, no me interesa, pues se reirán. ¡Igual! ¡Dame algo pa' funar! ¡Dame algo pa' huerear! ¡Venga esa funa acá! ¡Fama, fama máxima! Me gusta pensar que las cunas solo son material. Pa' Radio Funa el programa nocturno que es un matinal. Como machistas o estafadores pergas, hueones despechados y cringe del penca. Somos como un mono a medias. ¡Hablamos de mi tubo es quien chucha serpia! Porfa, diga mi nombre, reina. ¡Te puse 20 lucas sin fea mierda! Ya, ya, tu humanidad completa. ¡Volvamos a ser monos en Radio Funa! ¡Dame algo pa' funar! ¡Dame algo pa' huerear! ¡Venga esa funa acá! ¡Fama, fama máxima! ¡Dame algo pa' fumar! ¡Dame algo pa' huerear! ¡Venga esa funa acá! ¡Fama, fama máxima! ¡Hashtag Radio Funa! ¡El mejor matinal nocturno de VTubers! Todos los viernes o sábados a las 10 y media de la noche. ¡Volvamos a ser monos en Radio Funa!